En esta lección vas a conocer qué tipo de artículos puedes elaborar. Por eso que es muy importante que sepas que así como existen tipos de investigación según su diseño metodológico, ya sea con enfoque cuantitativo, cualitativo, con diseño cuasi-experimental, experimental, descriptivo, así como existen esa clasificación, pues también existen tipos de artículos que puedes elaborar a nivel general y por revistas inclusive. Vamos a ver, la clasificación general de los tipos de artículos pueden ser artículos de revisión o artículos de investigación original. ¿Qué significan artículos de revisión? Los artículos de revisión son básicamente un proceso en el cual tú como investigador haces una revisión de literatura científica existente y pues en ese proceso de búsqueda seleccionas, evaluas, analizas toda la información y propones todo un análisis correspondiente, un análisis de repente temático, un metanálisis, tal vez una síntesis, una crítica de todo lo que has encontrado. Entonces, o puedes hacer inclusive una propuesta teórica de todo lo que has encontrado. A eso se le llaman artículos de revisión. Dentro de esta categoría, inclusive hay una clasificación mucho más detallada, los llamados artículos de revisión sistemática, o estado del arte, o revisión de literatura, o revisión bibliográfica, que es básicamente una categoría en la que solamente se hace búsqueda de información y se hace un análisis. Inclusive hasta las propuestas teóricas también forman parte de estos tipos de artículos de revisión. Y cuando vamos hacia investigaciones originales, estamos hablando de que aquí lo que se presenta es un resultado de una investigación propiamente, ya sea con enfoque cuantitativo o cualitativo, según los diseños metodológicos que hayas aplicado, pues se podrían también construir a partir de este tipo de artículo. Y en esta propuesta pues encajan ya los artículos con metodologías o con diseños descriptivos, exploratorios, cuasi-experimentales, experimentales. Todo eso forma parte de esta otra categoría de artículos de investigación original. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, tengo una investigación con un enfoque cuantitativo o cualitativo, con un diseño de investigación específico, yo lo que tengo que hacer es pensar en qué tipo de artículo me convendría elaborar a partir de esta investigación, para formular un nuevo objetivo. Ese es el camino, el camino que tienes que hacer. No es simplemente yo tengo mi investigación, resume en un formato y lo envío. No. Tienes que pasar por este proceso, elegir los tipos de artículos, inclusive pueden salir hasta varios artículos. No hay un número exacto que te diga de una tesis, por ejemplo, salen tantos artículos. No va a depender mucho de la metodología, del alcance que tenga la investigación. ¿Ok? Pero pueden salir dos o tres tipos de artículos, repito, dependiendo de la naturaleza de la investigación que haya realizado. Y a partir de esa propuesta, ya se podrían formular objetivos propiamente según el tipo de artículo que se pretenda realizar. Quiero mostrarte un ejemplo, porque esto depende mucho de las revistas. Y por eso quiero mostrarte cómo es que las revistas solicitan o especifican qué tipo de artículos puedes elaborar. Por ejemplo, esta revista de la Universidad del Rosario, la revista se llama Desafíos, Tiene a cabo una lista de comprobación, tiene directrices para autores. No todas las revistas son tan detalladas como esta, pero cada revista tiene sus propias particularidades. Pero mira, esta revista te dice Desafíos, recibe manuscritos que presentan resultados de investigación, reseñas y documentos de revisión, inéditos y originales. Artículos de investigación. Para esta revista, según su clasificación, le llama artículos de investigación. En Scopus se le llama investigación original. La revista presenta de manera detallada los resultados originales de una investigación. La estructura debe ser introducción, metodología, resultados y conclusiones. También aceptan artículos de revisión. Documentos, resultados de una investigación donde se analizan y sintetizan e integran resultados de investigaciones publicadas o no publicadas. También se aceptan documentos de reflexión. Se aceptan reseñas. Y así, cada revista, inclusive, puede aceptar un tipo de artículo según sus lineamientos, según sus políticas. Entonces, ¿cuál es la actividad que deberías de realizar de manera práctica? Es empezar a buscar revistas, ya sea a través de la Tindex, de Cielo o de Scopus. Y en esas revistas ver qué tipo de artículos se están aceptando. Así, para que sí puedas entender en tu área del conocimiento, cómo se distribuye, cómo se organiza, cuál es el esquema de un tipo de artículo que tú más adelante tendrás que decidir.